¡Unden el movimiento! ¡Uno! ¡A bailar! ¡Pues tenemos una fiesta niña! Sorprendente, así soy yo Sorprendente, así soy yo Voy paseando en un rayo sónico Mi guitarra toca mi última creación No hay nada que podrá derrotarme Soy muy buena, no basta ganarme Gríllate, ráviate Suéltate loco al sol Te llamo sin amor La noche quieta Estamos instantes y vamos a celebrar La noche quieta Sobrevivió nuestra gran amistad Ahora Hay que disfrutar Un día sin igual Vamos juntas a estar libres Y nos descontentas felices Nunca nosotan Y 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 nosotan Ayo GG Y nosotan 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 ¡Suscríbete al canal!